Buenas tardes desde España. Buenos días para nuestra audiencia latinoamericana. Reciban una cordial bienvenida a los diálogos del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Soy María Teresa Gallo, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá. Como ya saben ustedes, el IAES tiene como objetivo servir de soporte para el desarrollo de actividades de investigación, de transferencia, sobre cuestiones de actualidad y sobre los principales retos y problemas económicos y sociales de nuestro tiempo, contribuyendo con el trabajo de sus integrantes a la mejora de la investigación en economía, aunque con una vocación por acoger aproximaciones multidisciplinares. Aspira no solo a investigar, sino a contribuir al debate público sobre la base de resultados empíricamente contrastados, utilizando el mejor análisis económico disponible. Por lo tanto, para el IAES, tan importante es la investigación como la transferencia de conocimiento que buscamos articular a través de la organización de cursos, seminarios y otras actividades de posgrado y también a través de las publicaciones. Así, los diálogos del Instituto responden a esta inquietud y quiero agradecer la notable buena acogida que está teniendo esta iniciativa. Para este diálogo se han inscrito más de 350 personas de muy distintas procedencias, destacando la participación de Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. Hoy queremos hablar de la pandemia, de la COVID-19, de la endemia, la corrupción y la tragedia, el calentamiento global y el desarrollo humano. Como todos sabemos, la COVID-19, devastadora en lo humano, en lo económico, en lo institucional, en lo moral, está poniendo a prueba a los países, sus gobiernos y sus sociedades. Está poniendo a prueba los modelos económicos, los modos de vida, el estado que tenemos, los liderazgos y la imagen de futuro que teníamos. Este virus que afecta la salud y la vida de las personas, viene a hacerle compañía a un terrible virus institucional y moral preexistente, que se ha vuelto endémico. Es la corrupción que se ha agudizado en los últimos 30 años en América Latina y en particular en el Perú. La combinación de un virus biológico y otro institucional es letal para cualquier país. Pero no solo ello, tenemos encima la amenaza de una calamidad ambiental que se está traduciendo en cambios climáticos nocivos, en alteraciones ecológicas amenazantes. Es decir, tenemos un tercer elemento global que nos afecta y que también está vinculado a la pandemia. Por lo tanto, los elementos fundamentales para el desarrollo humano están amenazados. La salud, la moral y la casa común. Para reflexionar sobre ello, tenemos el enorme placer de contar hoy con un académico investigador excepcional. Es el profesor Efraín González de Olarte. Querido Efraín, muchas gracias por estar hoy con nosotros en estos diálogos del IAES y por haber hecho espacio en tu agenda. Tuve la oportunidad de conocer a Efraín trabajando en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado en Piura, investigando sobre las economías campesinas y las economías regionales, temas sobre los que Efraín conoce bien y en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar desde Alcalá. Efraín González de Olarte es originario de Cusco, Perú, es economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, licenciado y máster en la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica y doctor en Economía del Desarrollo por la Universidad de París, Panteón, Sorbona. Es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido director académico de Economía y jefe del Departamento de Economía, ha sido vicerector académico de la PUC y rector temporal también de la PUC, es especialista y consultor internacional en Economía del Desarrollo, en Economía Política, Desarrollo Humano y Economía Regional. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, profesor honorario por la Universidad San Cristóbal de Huamanga, profesor e investigador visitante de diversas universidades como la Universidad de Toronto, la Universidad de York, la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Miami, la Universidad de París. Ha sido consultor de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de la Junta del Acuerdo Andino. Es autor y compilador de más de una treintena de libros y más de 150 artículos sobre ajuste estructural, economías regionales, descentralización, políticas económicas, economía institucional, desarrollo y crecimiento económico, economías campesinas y desarrollo humano. Efraín ha sido director general del Instituto de Estudios Peruanos, presidente del directorio de Electro-Sureste, director ejecutivo de la COPRI, entre otros cargos. Efraín, además, escribe como columnista invitado en el diario La República y tiene su propio blog sobre economía peruana, que invito a todos ustedes a visitar. Sobre este diálogo, sobre el tema de este diálogo, les invito también a consultar dos capítulos de libros escritos recientemente por Efraín. El primero lleva el título de este diálogo, La pandemia, la endemia, la tragedia y el desarrollo humano en el Perú, dentro de la obra colectiva COVID-19 y crisis de desarrollo humano en América Latina, publicado hace unos meses por el IDAL en la PUC. Y el segundo se titula La revolución silenciosa y dolorosa del COVID-19. ¿Cambiará el mundo? ¿Nos cambiará? Dentro de la obra colectiva, propuestas para organizar la sociedad en tiempos de pandemia, publicado en la revista de pensamiento social. Bueno, pues, el profesor Efraín González de Olarte expondrá durante una media hora y cuando termine su exposición procederé a formularle las preguntas que recogeré yo misma como moderadora. Y para ello les rogaría que a lo largo de su exposición pues vayan anotando las preguntas o comentarios que quieran formularle a nuestro ponente utilizando el botón de preguntas y respuestas que tienen ustedes abajo. Con ellas intentaré, pues, agruparlas para establecer un diálogo que se desarrollará en los minutos siguientes con la intención de que este diálogo, pues, no se alargue más allá de una hora. Sin consumir más tiempo, reitero mi agradecimiento al profesor González por su participación en estos diálogos y su buena disposición para colaborar con el Instituto. Muchas gracias y, querido Efraín, tienes la palabra. Muchísimas gracias, María Teresa. Realmente estoy aquí gracias a ti. Gracias a la Universidad de Alcalá. Gracias a la IADES. En realidad, tengo mucho gusto de compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la coyuntura que ha sido el año 20, sobre todo 2020, que nos ha sacudido desde distintos puntos de vista y, sobre todo, nos ha sacudido desde el punto de vista académico. Es decir, nos ha puesto en cuestión una serie de seguridades que teníamos y hemos pasado a tener una serie de dudas. Entonces, lo que voy a presentar es justamente los temas que ha señalado a propósito de una coyuntura difícil que estamos atravesando en el mundo que todavía no se ha acabado. Entonces, voy a compartir con ustedes mi presentación. Entonces, lo que quiero presentar es esta combinación de problemas inesperados, problemas endémicos y problemas de muy largo plazo, como es el tema del calentamiento global y los temas ambientales. Pero todo esto lo voy a hacer en función de una visión desde el desarrollo humano y, obviamente, la experiencia vivencial la he tenido en el Perú, pero me parece que es posible generalizar varios de los temas que voy a presentar para reflexionar sobre, en realidad, cómo debemos hacer a partir de hoy en adelante. Es decir, creo que estos temas nos están cambiando. Entonces, para mí hay un triángulo fatal al que debemos enfrentar desde el desarrollo humano. Y ese triángulo comienza con la pandemia del COVID-19, la amenaza letal a la salud pública mundial. Este es un tema de salud pública mundial. Mientras no se combatan, todo el mundo no esté vacunado, esto va a seguir siendo un problema mundial. Y la endemia de la corrupción, el virus que corrió al Estado y a la sociedad, en el caso particular del Perú y América Latina, es muy conocida por los temas de corrupción. Y este es un tema ético, es un tema institucional, que realmente para cualquier proceso de desarrollo o lo pervierte. Y luego la tragedia ambiental, es decir, es el fruto de un crecimiento capitalista obviando las leyes naturales. Entonces, aquí hay un gran choque entre cómo nos comportamos para producir, para comerciar y para circular. Y en realidad nos damos cuenta que nos ha sido hasta ahora fácil, pero la naturaleza obviamente tiene sus propias leyes y nos está comenzando a pasar la factura. Bueno, entonces, mi reflexión es cómo enfrentamos esta combinación de males desde la perspectiva del desarrollo humano en nuestros países. El desarrollo humano es una perspectiva necesaria, creo, en estos tiempos. Y voy a tratar de decir por qué. Mi primera aproximación al desarrollo humano fue un artículo de Amartya Hacén en el año 1983, en el cual el artículo se llamaba Los bienes y las gentes. Ese es un artículo seminal porque posteriormente ya es que él comienza a desarrollar la idea del desarrollo humano, pero en ese artículo que se publicó en Comercio Exterior, en la versión española en México, el desarrollo humano para él era el proceso de expansión de capacidades y derechos, de entitlements. Entitlement es una especie de, más bien habría que traducirlo como titularidad más que como derechos. Es decir, uno tiene, por ejemplo, derecho a una identidad propia y eso no te lo da nadie, sino simplemente es un derecho inmanente al ser humano. Todo eso le llaman entitlement, ¿no? El asunto es que los modelos de desarrollo vigentes ponen como objetivo el crecimiento de las cosas. Yo siempre digo a mis alumnos, miren, nosotros planteamos el desarrollo como el proceso de crecimiento del producto bruto por persona y le agregamos con equidad. Sin embargo, el eje es cómo hacemos crecer los distintos bienes y servicios que produce un país y entonces por encima del desarrollo de las personas. O sea, las personas son funcionales a este crecimiento de las cosas. Y con poca preocupación por la desigualdad, las personas son funcionales a la producción y a la acumulación del capital. Esta es, digamos, la tesis central que desarrollaba Amartya Sen y que obviamente yo suscribo. O sea, nosotros cuando planteamos políticas de desarrollo, políticas de crecimiento, políticas de inversión, decimos, ¿y esto cuánto va a aumentar el producto? ¿Cuánto más vamos a tener? ¿Cuánta más productividad va a haber? Y al final decimos, ¿y cuánto empleo más habrá? Pero el empleo es función de las cosas que uno tiene que producir. Pero el asunto es que estos crecimientos se han hecho sobre la base de la explotación de los recursos naturales, ignorando sus límites y afectando los procesos de renovación de la naturaleza y del medio ambiente. Y esto lo vemos en todos los lugares del mundo donde hay, por ejemplo, minería ilegal, donde hay sobreuso de los suelos, hay tablas indiscriminadas, etcétera. Y, bueno, aquí, como voy a presentar una visión desde la perspectiva del desarrollo humano, quiero dar un poquito más de insumo para ser entendido después. El desarrollo como libertad. Ese es el título del libro de Amartya Sen, en el cual finalmente hacen todo un tratado sobre el desarrollo humano. Entonces, es del enfoque de las cosas al enfoque de las personas, al enfoque de los medios, al enfoque de los fines. En general, los objetivos del desarrollo se pueden dividir, siguiendo la base filosófica que se tiene, entre utilidad versus libertad. Y del crecimiento económico al bienestar humano. Es decir, primero crecemos y después nos ocupamos del bienestar humano. Bueno, hay que decir que el tema de utilidad proviene de la corriente utilitarista de Jeremy... Ya, me olvidé la... De Jeremy... Betam. Betam, gracias. Jeremy Betam, que hizo toda la teoría del utilitarismo y sobre la cual, en realidad, se basa en la economía moderna. Versus el de libertad que propone Amartya Sen, más en una visión aristotélica, ¿no? Los enfoques sobre libertad. Para Milton Friedman y el neoliberalismo es la capacidad de elegir entre diferentes opciones en el mercado. Esa es la idea de la libertad. Pero para Sen, es la oportunidad real de llevar a cabo los deseos y satisfacer las necesidades materiales, políticas, sociales y culturales. Es una visión absolutamente distinta. Pero que es importante para entender lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Las libertades para el desarrollo humano deben ser políticas, económicas, sociales, de transparencia y de protección social. Es decir, la libertad tiene una nueva visión, una nueva interpretación y además una nueva instrumentalización. Sen suele decir que si uno quiere tener una vida que la quiere tener, que aspira a algo y si no la puede tener es que algo está funcionando mal. Y entonces dice los pobres no tienen libertad porque no tienen la capacidad de llevar, de cumplir sus deseos y de poder desarrollar como ellos quieren porque no tienen los medios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. O sea, los medios te permiten la libertad. Entonces, sin embargo, el tema es que los medios deben ser hechos en función de la gente y no en función de intereses particulares, ¿no es cierto? El mundo nos desafía. Bueno, esa era una pequeña presentación de mi enfoque de desarrollo humano, sobre todo el tema de las libertades porque el tema de las libertades pues es importante, por ejemplo, para todo lo que nos está sucediendo con la pandemia, con el tema del medio ambiente, pero el mundo nos desafía y yo tengo esta hipótesis que se las presento. Para mí, el modelo de crecimiento mundial tiene un triángulo imposible que es el siguiente. Primero, tenemos una meta de sostenibilidad, luego tenemos una meta de eficiencia y una meta de equidad. Lo digo de una manera, de distinta manera. la eficiencia es un objetivo económico que es maximizar ganancias. La equidad es un objetivo social, socioeconómico de igualdad entre las personas y la sostenibilidad es la posibilidad de mantener nuestro medio ambiente, trabajar bien con nuestros recursos naturales de tal manera que el mundo pueda seguir funcionando y la casa común no se la pierda. Pero este finalmente es un triángulo imposible porque creo que no se puede obtener los tres resultados de manera simultánea y la pandemia ha desnudado este triángulo. ¿Por qué? Porque primero la pandemia nos ha mostrado los grados de desigualdad y pobreza que hay y por otro lado nos ha mostrado en los momentos de cuarentena como diré más adelante que cuando ha habido cuarentena hay varios sitios naturales, parques naturales, playas que se han comenzado a reconstituir es decir la presión demográfica y la presión de esta sociedad de consumo hace que la naturaleza retroceda y luego hemos visto que durante la pandemia las ganancias han sido han seguido siendo el objetivo de de las empresas bueno el objetivo del sistema en realidad pero entonces aquí el problema es que estos o sea no se puede ser sostenible ganar y ser equitativo entonces lo que lo que me parece es lo siguiente el el a ver perdón voy a voy a volver voy a volver a la anterior ahí ahí ya lo que me parece es lo siguiente hay algo que no podemos este manejar y es el medio ambiente y sus leyes las leyes de la naturaleza eso no se puede manejar salvo mitigando adaptándose a estas leyes lo que sí podemos manejar es eficiencia y equidad y entonces hoy no queda otra que plantearse la idea la hipótesis de cómo hacemos para congeniar eficiencia y equidad y sobre este tema voy a volver porque en la medida que congeniemos eficiencia con equidad vamos a tener un resultado sobre la sostenibilidad del medio ambiente bueno entonces la pandemia del COVID esto es increíble es un virus invisible que ha puesto en cuestión nuestras estructuras económicas sociales nuestros estados y la ética este es digamos una especie de shock exógeno que de pronto aparece de manera inesperada y pone en cuestión a todo el mundo y no lo podemos ver y tanto así que nos ha sido difícil llegar llegar a tener una vacuna pero hay que decir que se ha hecho mucho más rápido la vacuna que en otras oportunidades pero esta pandemia ha planteado un dilema entre la vida humana y la economía esto es en todos los países recordarán que cerramos la economía hacemos cuarentena porque esto va a permitir que muera menos gente que se contagie menos gente pero se van a quedar en el desempleo y van a estar van a ser más pobres este tremendo dilema nos ha nos ha puesto pues en en jaque ¿no es cierto? luego ha confirmado de manera dramática las desigualdades sociales la pobreza y la informalidad estos son temas más peruanos más latinoamericanos pero el Perú es uno de los países que tiene una desigualdad elevada por cualquier indicador que se tenga el Perú sigue siendo un país desigual pese a todos los esfuerzos de los últimos 20 años y la pobreza se ha reducido pero en cuanto ha venido la pandemia la pobreza ha rebotado y el problema más importante es la informalidad el Perú tiene según estadísticas oficiales el 70% de la población económicamente activa en calidad informal es decir no están registrados en el en el en el estado en cualquier sistema o en el sistema de tributario o en el sistema de salud o en el sistema de seguridad social y esto es un gran problema ¿por qué? porque cuando se quiso por ejemplo entregar los bonos durante las cuarentenas para que la gente pudiera por lo menos sufragar sus gastos de elementales no había forma de llegar a ellos porque no estaban registrados en ninguna parte entonces este es un tema que la pandemia nos dice bueno aquí hay un tema o sea es el estado peruano que no ha logrado formalizar pero yo tengo la hipótesis de que la informalidad en realidad se basa sobre bajas productividades los sectores más informales tienen productividades muy bajas entonces ahí tenemos un tema más económico ¿no? durante la cuarentena y eso lo observamos en el Perú y creo que en muchos sitios la naturaleza se recuperó y el medio ambiente mejoró en cuanto vuelve las actividades esto obviamente se está comenzando a revertir pero nos ha permitido creo que este es un punto importante verificar de manera empírica lo que los estudios científicos hechos pues con distintas metodologías te decían que eso iba a suceder pero esta ha sido la confirmación en vivo y en directo entonces ahí nos está dejando una lección de que tenemos que trabajar de otra manera para no afectar la naturaleza más de lo que ya está afectada ¿no? pero esta pandemia este es probablemente un caso más peruano más latinoamericano no ha podido contrarrestar el virus de la corrupción hemos asistido a vergüenzas sociales vergüenzas que gente que se ha aprovechado la pandemia para lucrar con dineros públicos esto realmente daba daba coraje como dicen los mexicanos porque la verdad es como qué clase de ética tiene uno que en el momento en que llega la pandemia este comienzas a por ejemplo utilizar los bienes públicos para favorecer a ciertos sectores o las ayudas las repartes a tus amigos o sea las ayudas bueno entonces diré muchas otras cosas más la otra por ejemplo es el tema del oxígeno que conseguir era tan caro que había que corromper para lograr cargar tu balón de oxígeno entonces este virus nos ha enfrentado a una una especie de cáncer que está inlatente y que la verdad es tremendamente corrosivo para la para la digamos la vida civilizada para volver a a creer en digamos en el estado y en la gente porque este es un tema que tiene que ver con la ética sin embargo nos ha mostrado nuestras fibras morales las mejores como la solidaridad la caridad la entrega de médicos y enfermeros estos realmente han mostrado una fibra ética que tiene que ver con el bien común con la con la gente pero también las peores el cinismo el egoísmo y la hipocresía o sea hay mucha gente que hay muchos gobiernos que han engañado a sus a sus ciudadanos diciendo ya viene ya vienen las vacunas ya viene el oxígeno ya viene eso y el otro tema el egoísmo mucha gente ha dicho bueno allá si tú te puedes te salvas yo en cambio tengo que ver lo mío entonces fíjense que la pandemia nos ha sacudido también moralmente nos ha radiografiado este cuáles son nuestros sentimientos morales como decía Adam Smith y entonces esto obviamente es algo que nos 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 va a quedar y hay es necesario este reflexionar sobre esto bueno entonces la pandemia la perdón a ver no sé qué me está pasando bueno entonces de la la pandemia nos ha llevado a la endemia de la corrupción es que la corrupción es una cuestión endémica en América Latina ha empeorado en varios países en el Perú por ejemplo en los últimos 30 años o sea en el Perú tenemos el triste privilegio de tener varios presidentes con este acusaciones en la fiscalía por corrupción y hay pues el famoso caso Lavallato que también nos ha afectado al Perú y entonces el problema de la corrupción es que comienza a convertirse en una especie de código eh eh ético este practicado por todo el mundo y claro la corrupción es la apropiación ilícita de recursos públicos para beneficio particular o personal o sea es usarse lo que no te pertenece y lo que pertenece a todo el mundo para para tu beneficio es eh pero está además demostrado que la corrupción disminuye el crecimiento económico y aumenta las desigualdades esto es lo que no se dan cuenta los corruptores eh y los corrompidos es decir porque siempre este la corrupción es un es una cosa de a dos no es decir es un problema binario hay un corruptor y hay un corrompido entonces este eh estos estos estas relaciones son se basan en el digamos en una conducta egoísta pero que no toma en cuenta el efecto que van a tener en el resto o sea yo me salvo pero el resto bueno ya pues veremos qué es lo que pasa ¿no? en América Latina hay tres tipos de estados esto creo que es un tema que lo podemos conversar después con corrupción leve porque siempre hay corrupción siempre que hay estado siempre que hay plata este pública hay siempre la tentación ¿no? de sacarse algo ¿no? eso hay un con corrupción leve luego con corrupción en alza hay algunos países que no tenían corrupción pero que han comenzado a por distintas razones o sea por ejemplo el narcotráfico tiene mucho que ver con la corrupción este el contrabando tiene que ver también con la corrupción las migraciones internacionales tienen que ver con la corrupción pero entonces hay algunos países que están en alza y hay otros países tipo C que son corrupción sistémica esos países realmente no se sabe qué va a pasar A y B creo que pueden tener solución el C creo que no sabemos o sea el problema es que no sabemos en qué en cuál de estos tipos de estado está cada uno de nuestros países cada uno de nuestros estados pero yo creo que este es un tema que hay que tomar en cuenta porque en función de esta digamos de la situación de la corrupción este tenemos que digamos usarla para mejorar nuestra moral para mejorar nuestras instituciones para mejorar nuestro sistema de fiscalización nuestros sistemas de como dicen en inglés de accountability es decir de vigilar a los que nos gobiernan bueno la corrupción empeora la pandemia aumenta los desastres naturales y envilece las sociedades o sea este es el gran efecto de la corrupción pero por eso digo cuando es muy grande la corrupción el problema es que te acostumbras a la corrupción y entonces en realidad el no ser corrupto es una excepción y la verdad es cuando se llega a esa situación bueno estamos hablando de otra civilización o sea estamos hablando de una sociedad que algo ha pasado o de pronto siempre ha sido así pero no nos hemos dado cuenta pero ahora sí nos damos cuenta ¿no? si la corrupción se convierte en una regla no hay otro camino que cambiar de estado pero ¿quién lo hace? ¿cómo lo hacemos? o sea en los países que tienen la corrupción sistémica ¿cómo hacemos para resolver el problema de esos países? ese es un tema importante porque además este después argumentaré la corrupción no es solamente de un país hay la permisividad de otros países para la corrupción ¿no es cierto? o sea no es un problema solamente nacional es un problema de interrelación entre países entre estados algunos estados que sin tener corrupción sin embargo como dicen en el Perú se hacen de la vista gorda o no intervienen este es un tema sobre el que voy a volver y luego la tragedia ambiental el mundo está advertido de grandes cambios ambientales globales y fatales en los próximos 30-40 años esta es la tragedia de los comunes a nivel planetario o sea este es un tema que está está pues en la agenda ¿no es cierto? se han hecho avances para acometer la amenaza ambiental en París la reunión la última reunión de París es los objetivos del desarrollo sostenible los 17 objetivos también es una es una es un acuerdo para lograr este llegar a resolver el triángulo que presenté o sea los ODS son están encaminados a resolver el triángulo imposible pero no hay una acción coordinada y decidida de todos los países hay gobiernos como el brasilero y el anterior gobierno de Trump que no creen en esta amenaza ni llegan además todo crédito que tienen las investigaciones científicas entonces hay hay ideología pero tras de la ideología obviamente hay intereses particulares ¿cierto? entonces es pues un poco la tragedia los intereses particulares contra los intereses comunes esa es la tragedia de los comunes en realidad ¿no es cierto? esa es la tragedia que contaban en Inglaterra los que tenían pastos naturales ¿no? bueno en la controversia entre los intereses económicos y los procesos ambientales están ganando los primeros aquí hay pues un tema de a ver voy a poner una mina y la voy a poner ahí si es que me permiten voy a hacer lo mínimo de de acciones para reducir el impacto ambiental porque eso me da más ganancias ¿no es cierto? entonces la los intereses económicos versus los procesos ambientales lo vimos con claridad en el gobierno de Trump y creo que se está viendo todavía en el gobierno de Bolsonaro y lamentablemente en ese momento hay que decir que están ganando los primeros ¿no es cierto? bueno pero esto nos lleva a que hay una tensión entre el corto plazo reducir la pobreza y el largo plazo salvar el medio ambiente y reducir las desigualdades es decir la el el tema de cómo resolver el problema social el problema de la equidad eso hay que resolver en el corto plazo pero este corto plazo puede tener efectos sobre el largo plazo el caso trágico es el de Haití que con la pobreza que tenían terminaron talando buena parte de la de los bosques que tenían y ahora tienen pues una tragedia ambiental mucho mayor que antes entonces el el tema es que ese los los problemas de corto plazo que pueden estar y que son este totalmente atendibles porque claro si la si la hay que reducir la pobreza hay que talar los bosques este lo van a hacer o sea y este es un tema que obviamente tiene un efecto en el largo en el largo plazo y se opta por el corto plazo porque además este mucha gente dice bueno en el largo plazo no vivo entonces optan por su visión individual de corto plazo sujeta a toda una vida entonces nos falta una idea de el bien común pero el bien común de largo plazo y este es un tema que en algunos países ya está interiorizado felizmente está trabajando pero en la mayor parte de países no y además los gobiernos piensan en el corto plazo y las sociedades viven en el largo plazo los gobiernos porque piensan en el corto plazo porque son elegidos por un término de uno o dos periodos como máximo salvo aquellos gobiernos más dictatoriales que se quedan todo el tiempo política organizada de esa manera es una política que impide un poco pensar en el largo plazo desde lo que se hace en el corto plazo es decir creo que es el neoliberalismo que ha negado la necesidad el planeamiento tildándolo de que el planeamiento es una es un la planificación es un atributo del comunismo y del socialismo pero en realidad la planificación es un atributo de las sociedades conscientes de largo plazo pueden ser capitalistas socialistas pero deben estar conscientes de largo plazo y cuáles son los problemas de largo plazo entonces ver el tema intergeneracional que en general nos olvidamos nosotros vivimos el día a día entonces por eso que yo digo hay pues estas contradicciones en el corto plazo entre el gobierno y el largo plazo y por eso que necesitamos quizás un modelo de desarrollo sostenible que resuelve el triángulo imposible y eso significa varias cosas que voy a ir en cuanto acaben entonces para el papa el papa francisco dice dios perdona pero la naturaleza no y este es un tema importante a tomar en cuenta la ética neoliberal versus las leyes de la naturaleza este es el tema en la agenda hoy y entonces tenemos que pasar pues de una ética a otra o sea el neoliberalismo creo que ya terminó su su ciclo este ha hecho crecer un montón las cosas pero la gente en general no está mejor y sobre todo entre la gente hay algunos cuyos ingresos y cuya estándares de vida han subido por el ascensor y la mayor parte ha subido por escaleras y algunos se han quedado en el primer piso entonces este es un tema que tenemos que revisar o sea el tema del modelo este económico y modelo político que trae atrás de la ética del neoliberalismo bueno entonces paso a cómo enfrentar los triángulos desde el desarrollo humano derrotar al COVID-19 es yo creo que se requiere ir a un sistema mundial de salud pública este las gentes tienen derecho a una buena salud y a una vida completa este es un tema importante a menudo se dice se habla de la esperanza de vida pero creo que un derecho es tener una vida completa es decir tener un desarrollo que te lleve y que uno se muera en la vejez pero el problema es que en muchos países la esperanza de vida es tan baja que la gente se muere a los 40 50 años y entonces esa no es una vida completa ¿no es cierto? porque la vida completa es hacer el ciclo de vida entonces es por eso que yo propongo que debemos ir a un sistema mundial de salud pública es decir la OMS ha hecho un gran esfuerzo pero necesitamos algo más o sea necesitamos por ejemplo que no sé si un país o la propia OMS proponga un sistema de producción de vacunas mundial en el cual todos los países participen que puede ser una combinación privado estatal pero tiene que ser un sistema mundial ¿por qué? porque el COVID-19 yo creo que es una gran advertencia porque van a venir otros COVID-19 en el futuro básicamente por el estilo de vida que tenemos por nuestras relaciones con la naturaleza y bueno siempre dicen pues hay que el COVID-19 vino del contacto con unos animalitos en China pero bueno eso no ha sido probado totalmente pero hay obviamente un tema que hay que tratarlo ya de manera mundial porque este es la tragedia común es mundial y es necesitamos una solución mundial o sea no necesitamos unas soluciones nacionales la sostenibilidad ambiental es innegociable con la naturaleza o sea no hay con quién negociar la sostenibilidad o sea los otros cosas se pueden negociar pero la naturaleza no negocia entonces debemos optar entre eficiencia o equidad y yo creo que el futuro requiere de más equidad y lo está diciendo para satisfacción de muchos el propio nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden él dice que la sociedad americana se ha vuelto una sociedad muy desigual y las oportunidades de la gente no están no están siendo las mismas que antes inclusive está proponiendo impuestos mayores inclusive ha propuesto un impuesto mundial esto es creo una clara demostración de que se está leyendo lo que está pasando en el mundo o sea la equidad ya no es un problema de cada país es un problema mundial entonces hay que negociar pues el tema de la equidad sobre este tema voy a volver entonces creo que hay que transformar el modelo de desarrollo y estas son mis ideas como hipótesis para tratarlas con ustedes primero hay que moderar las ganancias hay un tema estaba leyendo el último libro de Joseph Stiglitz este premio Nobel de Economía que se llama el capitalismo progresista y uno de sus principales argumentos es que las corporaciones americanas han ganado demasiado y siguen queriendo ganar más y entonces él dice no tiene sentido este sus ganancias son tan grandes que es imposible que puedan utilizarlas y en consecuencia ponerles impuestos a esas sobreganancias puede hacer que la clase media americana mejore se recupere entonces hay toda una corriente de decir que hay que moderar las ganancias pero además hay que moderar las ganancias porque en la medida que se modelen las ganancias probablemente tenga menos efectos sobre el medio ambiente ese es un tema ir a un sistema de equidad social eso es eso es un planteamiento que lo hacemos aquí en el Perú pero creo que es para para poderlo discutir debemos ir hacia un ingreso mínimo universal este es un tema que este puede resolver muchos muchos problemas de pobreza pero hay que hacerlo o sea toda persona de un país debe tener derecho a un ingreso mínimo universal digamos una base sobre la cual él después puede conseguir trabajo puede hacer negocios etcétera pero la sociedad debe asegurarle un ingreso mínimo universal para que tenga las posibilidades de desarrollo de desarrollarse desde el punto de vista de desarrollo humano es decir mejorar sus oportunidades etcétera luego un acceso universal a servicios sociales este es un tema este que dependiendo pues de los países este este acceso es o público o privado pero claro allá en los países sobre todo europeos donde el acceso a los servicios sociales es más estatal la el bienestar es mayor en otros países en América Latina o el propio Estados Unidos el el sistema de seguridad social no es tan desarrollado como los países europeos y entonces ahí tenemos este un tema de cómo hacer para que los servicios sociales sean también un derecho universal todo esto requiere obviamente de más impuestos y eso tiene que ver con la moderación de las ganancias este a través de impuestos ¿no es cierto? bueno y cambiar la matriz energética eso no eso no lo voy a seguir no lo voy a argumentar porque este es un ya un sentido común actualmente este y tenemos que ir pues a nuevas formas de energía afortunadamente el proceso de investigación aplicada sobre estos temas va a una velocidad que pronto nos va a sorprender este nuevas este nuevas fuentes de energía con tecnologías muy distintas y esto va a ser creo un tema importante para el desarrollo humano y para la sostenibilidad ambiental y luego reducir el consumo cospicuo o sea nos hemos acostumbrado a consumir cosas que no necesitamos o sea nuestra cultura consiste en en cómo cambio el automóvil cada dos años o cada o cómo me compro ropa cada año es decir nos nos hemos este fetichizado con las con las cosas es decir somos unos consumidores este que no que no podemos parar de consumir este es un tema que hay que cambiar o sea creo que debemos aprender a consumir lo necesario y consumir lo que lo no y consumir otras cosas más importantes ¿no es cierto? o sea las canastas de consumo siempre van a crecer y siguen creciendo pero este deberíamos tener ir a una digamos a una economía este lo que llaman la economía circular etcétera para poder este tener una mayor eficiencia en el uso de las cosas que tenemos porque eso va va en dos direcciones va a mejorar la equidad y va a mejorar el va a mejorar las amenazas contra el medio ambiente y inversiones ambientalmente sostenibles esto también ya se está trabajando mucho muchos países ya están en energía limpia energía solar energía eólica en fin la idea es que las cosas estén en función de las personas para que puedan buscar su propio desarrollo es decir las propuestas que tengo de ideas más bien de cómo cambiar el modelo de desarrollo tienen como objetivo final es que las personas puedan desarrollarse de una mejor manera y en niveles más o menos estándares y aquí esta ya es una reflexión que viene de la pandemia de la de la corrupción de la del calentamiento global necesitamos reformar los estados nacionales y probablemente ir a un estado mundial la globalización nos obliga a ir a un estado mundial de hecho ya los bancos centrales ya no tienen ya no tienen mucho sentido no es cierto estamos yendo hacia una especie de banca mundial que va a ser una banca mundial o sea el sentido monetario no el banco mundial de desarrollo sino una banca mundial para resolver los problemas monetarios porque obviamente con la situación de países actuales un país te puede generar una crisis financiera y expandirse a todo el sistema y este fue el caso del bat de Tailandia el 2008 fue la crisis del 2008 en Estados Unidos de los activos tóxicos entonces tenemos que ir hacia un estado mundial pero sobre todo por algunos temas o sea el tema de la corrupción la corrupción no es solamente nacional es internacional entonces hay que mejorar los sistemas de corrupción luego hay que afrontar las desigualdades o sea no solamente desigualdades dentro de los países sino entre países y este es un tema que no se ha no se ha logrado resolver entonces tenemos como especie humana la la tragedia de tener países que están con ingresos de dos dólares por día frente a otros países en los cuales el ingreso o sea dos dólares al día son setecientos dólares al año más o menos ¿no es cierto? con países que en promedio tienen cuarenta cincuenta mil dólares al año entonces ahí hay un tema que sacude y es esto es debido a que nuestra organización mundial estados nació y esto creo que tenemos que ir corrigiendo bueno esta es una propuesta quizás maximalista que tengo pero creo que esa es una forma de afrontar las desigualdades y el cambio climático por eso decía la corrupción nacional pero es permitida internacionalmente se necesita de una deliberación pública para reformar el estado y el modelo económico y nuevo sistema de vigilancia ciudadana Chile está mostrando este camino me parece o sea en Chile bueno no voy a contar más lo que ha sucedido en Chile pero ya han llegado al momento en que tienen una asamblea constituyente para cambiar y hacer digamos una constitución más en favor de las personas creo yo eso espero en todo caso y termino diciendo bueno en realidad necesitamos pues una especie de rearme moral es una tendremos que cambiar nuestra ética tenemos que cambiar nuestros códigos de comportamiento social y este tema sí que es el más complicado porque ese es un tema cultural y lo que sabemos es que la cultura tarda mucho tiempo en cambiar la economía cambia de un año para el otro la política puede tardar cinco o diez años en cambiar pero la cultura cambia década en décadas entonces sin embargo este es un imperativo este por todo lo que he presentado este tenemos que ir hacia una ética del bien común hacia una ética de la convivencia hacia una ética de la sostenibilidad termino hagamos del desarrollo humano un promotor de cambio de modelos y valores este ya es la parte más normativa más propositiva desde el punto de vista más más este superestructural si ustedes quieren cómo hacer para que las personas tengan oportunidades y tengan las vidas que ellas deseen es decir cómo hacer que el mundo tenga un modelo de desarrollo desde las personas y para el bien común este es uno digamos de las cosas que hay que luego promover la deliberación para buscar la acción y cambiar de modelos necesitamos más acción colectiva este nuestras democracias representativas o delegativas ya no están funcionando tanto y entonces necesitamos más participación nuestra más involucramiento en los temas de distintas maneras pero nos debemos involucrarnos más como 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 personas para que la solución sea una solución colectiva ¿no es cierto? ayudar a repensar el modelo de desarrollo desde la equidad se requiere una eficiencia funcional a la equidad y a la sostenibilidad el tema es ¿cuál es este modelo? yo no lo tengo pero creo que debemos pensar en estos grandes temas este para iluminar nuestro corto plazo y porque para darle esperanza a nuestros hijos a nuestros nietos este porque el futuro no es tan claro o sea es importante digamos promover un enfoque de desarrollo humano a nivel político pues el desarrollo humano solo se queda en la esfera yo diría en la esfera académica y en la esfera de las políticas sociales no ha no ha entrado de manera así sustantiva al nivel político porque no es fácil tampoco que entre en nivel político porque los políticos pues dependen de distintos intereses por eso es que digo requerimos de nuevas ideologías nuevas formas de política y un enfoque y un nuevo enfoque de libertad para resolver el diángulo imposible entonces yo quería terminar con este tema porque me parece que si haces un diagnóstico tienes que que ver qué parte de este diagnóstico te permite promover este ideas para poder cambiar muchas gracias gracias Efraín a ver el vídeo muy bien pues yo he estado recogiendo algunas preguntas que paso a a formularte muchas gracias por esta exposición tan tan clara tan tan inspiradora y bueno el primer grupo de preguntas va en relación al primer elemento de este triángulo fatal que nos has explicado y tiene que ver con la pandemia de la COVID y en septiembre del año pasado la prestigiosa revista Lancet de Lancet acuñaba el término sindemia o promovía el uso de este término sindemia como la sinergia de epidemias son epidemias que coexisten en el tiempo y en el lugar que interaccionan que comparten factores sociales subyacentes y que incluyen cuestiones sociales económicas políticas ecológicas en algunos casos como bien nos has explicado la la existencia de la sindemia en el Perú está clara también en otros países de América Latina pero en otros no tanto el caso por ejemplo de Nueva Zelanda el caso paradigmático esto nos viene a decir que el contexto importa que los factores condicionan están condicionando la evolución de la enfermedad es una pregunta difícil ¿cómo evitamos futuras sindemias en Perú en América Latina? ¿cómo promovemos ese enfoque integral que atienda factores estructurales a ese cambio de modelo de desarrollo que nos has planteado? Es una pregunta difícil sobre todo porque está dirigida a un horizonte temporal más largo pero en este sentido ¿cómo podemos ir contribuyendo a ese cambio de modelo en el corto plazo? ¿qué ajustes podríamos hacer en el corto plazo? tras estos meses de pandemia ¿qué hemos podido aprender? ¿qué podemos cambiar de nuestros estados de nuestros gobiernos de nuestras economías de nuestras instituciones de nuestros comportamientos también? Esa sería una primera pregunta y luego te hago otra y luego haremos otra ronda para no juntar todas las preguntas ahora tiene que ver con la cuestión de que la COVID-19 nos ha desnudado moral y culturalmente nuestros principios éticos se han puesto a prueba como bien dices el PNUD en diciembre del año pasado nos decía que la corrupción es otra pandemia que hay que erradicar socava a la perspectiva de desarrollo sostenible y nos desvía de la agenda 2030 como bien nos has comentado la radicación y la reducción de esa corrupción está explícitamente propuesta en las metas del ODS 16 paz justicia instituciones sólidas pero también es una condición vital para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible no solo el 16 sino todos los demás el PNUD en una investigación de hace muy poco también preguntaba a los ciudadanos que se necesita para una recuperación post COVID efectiva y la mayoría destacaba menor corrupción en los países además por supuesto de mejores servicios y el sistema de salud protección social menos desigualdad una clase política más responsable más solidaridad entre los pueblos pero la corrupción aparecía en primer lugar ¿cómo avanzamos en hacia sociedades que promuevan la intolerancia a la corrupción en la idea de que esto será el motor de cambio y de manera auténtica lograr reformas integrales esto es posible o tienen que pasar varias generaciones para poder lograr avances en este terreno bueno de momento te planteo esas dos y ahora ok gracias a ver en relación a la primera este tema de la sindemia obviamente estamos habría que decir que esta coyuntura ha sido una coyuntura muy especial este porque ni siquiera una guerra mundial ha afectado a todo el mundo como ha afectado esta esta pandemia este este COVID diecinueve en consecuencia ha generado una ventana de oportunidad ¿por qué? porque ha sido el momento en que como un análisis este de sangre ¿no? te ha dicho esto 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 y esto tienes y no te has dado cuenta has estado funcionando como si no hubiera pasado nada entonces esta es una coyuntura especial ¿por qué? no solamente porque nos ha golpeado en nuestro empleo en nuestros ingresos en nuestra vida familiar en nuestra salud mental inclusive y entonces obviamente si no hemos cambiado con esto va a ser difícil cambiar entonces yo creo que debemos reflexionarlo sobre lo que nos ha pasado pero reflexionar colectivamente entonces creo que esta idea de los este de la acción colectiva tiene que pasar primero por una reflexión colectiva sobre lo que ha pasado y esto lo deberíamos hacer en todo momento porque claro una de las primeras cosas que aparece es caray este modelo de desarrollo este que problemas que trae o sea no nos habíamos dado cuenta y además este la juventud está yo creo que está convencida de que el problema de medio ambiente es un gran problema y de lo que otro que está convencida la juventud es que los sistemas políticos que tenemos no están funcionando como deberían funcionar porque además hay un tema que no hemos tomado en cuenta y es que los cambios tecnológicos los cambios tecnológicos tienen un gran poder de cambio es decir el cambio tecnológico te lleva a cambios institucionales a cambios de reglas de comportamiento y entonces cuando este hablamos de la fake news por ejemplo eso se debe al cambio tecnológico pero ese fake news nos está diciendo caray la gente miente ¿por qué razón miente? ¿por interés? ¿para fregar? es decir hay hay varias razones por las cuales entonces estamos necesitando entender este proceso de cambio cultural para pedir un cambio político entonces y el cambio político siempre son cambios sobre representación representatividad participación etcétera pero esta coyuntura nos favorece mucho para estos cambios y porque la gente está ya da cuenta este el caso en Perú es dramático en este sentido porque la gente pide cambio en Perú es curioso por ejemplo que haya ganado un candidato realmente poco calificado para ser presidente ha ganado en contra de una campaña totalmente venal yo diría contra él los medios de comunicación de los sectores económicos pudientes etcétera lo han aplastado sin embargo más de la mitad del Perú ha votado por él contra todo este tema entonces inclusive ha sido digamos este arrinconado por Mario Vargas Yosa y que creo que ha cometido un error porque la verdad la democracia es la se debe respetar la voluntad colectiva pero lo que nos está diciendo es que Perú necesita un cambio cualquiera que sea pero un cambio porque en el Perú se han demostrado pues las desigualdades muy grandes los sitios que han votado por este nuevo candidato son los sitios más pobres del Perú hay una pregunta que me dicen si la desigualdad tiene un motor en el racismo no existe algo de racismo lo que pasa es que el Perú es un país que tiene una herencia colonial y la herencia colonial es la existencia de dos clases la clase que colonizaba y los siervos que eran los peruanos originarios los indígenas esto ha seguido existiendo hasta ahora pero ha ido mejorando un poco la relación pero es obvio que a esta herencia colonial de la segmentación social que tenemos está poniéndose en causa en este momento entonces yo creo que hay un momento interesante para una es una coyuntura especial para cambiar el modelo y solo una cosa para decir ¿y cómo cambiamos el modelo? la coyuntura nos está dando la solución el modelo hay que cambiarlo en función de la creación de empleo la pandemia ha desempleado un montón de gente ha subempleado un montón de gente entonces la idea es que el modelo debería centrarse en qué sectores generamos empleo y ahí hay que tratar de direccionar las inversiones privadas y públicas entonces claro ahí se necesita una digamos un entendimiento entre el sector privado y público pero hay la forma de hacerlo y en realidad este cambio de digamos de énfasis en lugar de aumentar el producto aumentar el empleo va a tener un efecto distributivo importante en cuanto a la segunda pregunta los ODS bueno ahí quiero contar una anécdota los ODS lo tomamos como una obligación en la universidad en que yo estoy o sea los ODS cuando estuve de vicerector académico y sobre todo cuando estuve de rector pusimos una política la universidad tiene que tratar de cumplir con los 17 con los 17 que se pueden desde la universidad ¿no es cierto? de los objetivos del 2030 y hoy la universidad es la primera en haber cumplido 15 de los 17 objetivos ¿por qué? porque la universidad debe ser un ejemplo de la acción colectiva o sea el ODS es en realidad el salvar el triángulo imposible o sea resolver el problema del triángulo imposible y salvar en realidad la humanidad y entonces esta en mi opinión esa es la forma de reaccionar todos o sea desde las personas las pequeñas instituciones tenemos que ir hacia esta idea del cambio con 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 los digamos objetivos que tiene el desarrollo sostenible ¿no es cierto? entonces obviamente la COVID ha como dice el PNUD nos ha nos ha mostrado pues este estas desigualdades y todos estos estos problemas de la corrupción estos problemas de la sindemia como tú dices y creo que está comenzando a calar la idea del desarrollo sostenible desarrollo sostenible en su doble acepción desarrollo ambientalmente sostenible pero socialmente sostenible entonces yo creo que tenemos que abogar por la digamos por derrotar las desigualdades ir hacia temas redistributivos el socialismo del siglo 21 tiene que ser un socialismo redistributivo ya no podemos dejar de utilizar todos los avances que nos ha traído este capitalismo y más bien hay que usarlos de manera un poco más equitativa gracias Efraín hemos recibido varias preguntas también relacionadas con este tema de corrupción verdad que la corrupción no solo existe en América Latina existe también en Europa según Transparencia Internacional en un informe de este año de 2021 barómetro mundial de la corrupción en la Unión Europea la gente está preocupada por los abusos de poder así se titula el informe y de allí de ese informe podemos extraer unos datos muy preocupantes en el ámbito de los países de la Unión Europea el 32% de los encuestados piensa que en los últimos 12 meses en plena pandemia la corrupción aumentó en España el 34% piensa lo mismo el 62% piensa que la corrupción es un gran problema en España es el 86% el 49% piensa que su gobierno está haciendo un mal trabajo al combatir la corrupción en España lo piensa el 62% de los encuestados además el informe nos dice también pues que la atención sanitaria ha sido el punto caliente de la corrupción en estos últimos meses en el caso de la Unión Europea además nos dice por ejemplo por recordar unas cifras relacionadas con la atención sanitaria de la pandemia que el 29% recurrió a amigos familias con buenas conexiones para recibir atención médica en España lo hicieron el 40% de personas además señala que el 6% al menos el 6% pagaron sobornos para acceder a atención sanitaria en los casos de Rumanía y Bulgaria con los porcentajes más altos crees aquí va la pregunta por contextualizar un poco la idea de que la corrupción no solo es un asunto de América Latina también de Europa y ya lo ves las cifras y la percepción de los ciudadanos así lo señalan crees que las actividades ilícitas durante durante una pandemia son son inevitables siempre las van a ver y para y qué debemos hacer no las debemos ignorar todo indica que no debemos ignorar estas conductas ilícitas porque si no las respuestas rápidas que exigían esta pandemia pues no deberían ser excusa verdad para debilitar las instituciones y la integridad de nuestros gobiernos como ves este tema de no olvidar esas conductas ilícitas bueno otra cosa que también relacionada con esto de la corrupción tiene que ver con que algunos estudios preliminares señalan para América Latina en concreto que trabajando o tomando como base el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional determinan de que la letalidad ocasionada por la COVID disminuye con los niveles de corrupción es decir que los países más corruptos presentan mayor letalidad en América Latina los mejor posicionados es decir con menos menos corrupción según este índice de transparencia son Uruguay Chile y Costa Rica donde menor letalidad también ha habido y en el caso de los peores países con corrupción podemos destacar el caso de Venezuela Nicaragua y Honduras por lo tanto ¿qué mecanismos puedes tú o qué factores has identificado en el Perú en América Latina donde ha quedado patente por ejemplo que la corrupción afecta el desempeño de los países para atender a la pandemia es decir ¿qué procedimientos qué mecanismo en esa idea de que hay que reflexionar sobre lo que ha pasado ¿qué ha pasado en estos países y cómo la corrupción ha debilitado esa respuesta frente a la COVID? ¿Protesto? Sí, por favor A ver un primer tema que creo que es importante tomar en cuenta es que la corrupción está en relación directa a la debilidad del Estado cuanto más débil es un Estado la corrupción es mayor la probabilidad de corrupción es mayor y esto lo podemos ver comparando varios países de América Latina y en cambio en los países donde hay más o diré más bien en los países donde el Estado es más efectivo más fuerte obviamente las probabilidades de corrupción son menores segundo lugar yo creo que hay que distinguir por lo menos dos tipos de corrupción la corrupción de alto nivel yo llamaría esa corrupción que tiene que ver con el uso del poder político en cualquier nivel en el gobierno central el gobierno federal el gobierno regional el gobierno provincial en cualquier nivel el uso de digamos del poder político para apropiarse de recursos públicos ese es un tema de de corrupción que tiene que ser combatido con un buen sistema de justicia y el sistema de justicia en algunos países funciona el problema es en el momento en que el sistema de justicia es inoculado por la corrupción el problema se agrava y en eso podemos dar ejemplo en varios países de América Latina ese es un primer nivel de corrupción que sea lo que necesitamos es una justicia más más efectiva y reforzar los sistemas de justicia apoyar a los a los fiscales que presiden en el caso peruano nosotros hemos tenido una cosa excepcional tenemos casi a todos los expresidentes bajo bajo este investigación de la fiscalía inclusive uno de nuestros presidentes por no querer ser investigado se suicidó entonces este la fiscalía ha hecho su trabajo sin embargo por alguna razón la fiscalía se tarda demasiado y no ha ha denunciado y no ha entrado juicio ninguno de estos casos entonces ahí hay un tema que no no puedo por qué ha pasado esto entonces hay distintas razones por las cuales uno puede explicar por qué en determinado momento el sistema judicial se hace muy lento o se paraliza creo que la razón básicamente de esto es porque las fuerzas corruptoras o corruptoras se inmiscuyen directa o indirectamente en el sistema judicial por eso que uno de los objetivos pues de las ODS tiene que ver con el sistema judicial y el sistema judicial tiene que ver con la probidad con la moral o sea y con la digamos incapacidad de que los jueces por ejemplo sean como decimos en el Perú coimeados o que les den su tajada como dicen en otras partes ese es un primer nivel de corrupción el otro nivel de corrupción es de bajo nivel el chiquito en muchos casos está ligado a temas de pobreza el pequeño empleado que o sea doy ejemplos que hemos visto durante la pandemia el empleado que en lugar de repartir este las este las canastas de ayuda a los sectores pobres llevó y repartió a su familia entonces ahí tú lo que dices bueno este es un problema de que su familia también tenía problemas o sea o sea la pobreza la corrupción por pobreza tiene que ser tratada de otra manera y la verdad la solución para esa corrupción para que no exista esa corrupción es que haya empleo que haya un buen sistema de seguridad social etcétera entonces yo creo que hay que distinguir estos dos dos temas y manejarlos no es tan fácil pero el que sí tenemos que trabajar a fondo entre países es la corrupción de alto nivel y la corrupción de alto nivel puede ser favorecida por relaciones internacionales por ejemplo si un corrupto bajo la la un ex ministro alguien un funcionario público de alto nivel que se convirtió en corrupto puga del país con la plata en Panamá o en las Islas Caimán en cualquier sitio y se va a determinado lugar si no hay en ese país digamos un acuerdo de extradición se queda ahí y no pasa nada entonces yo creo que el tema de la corrupción tiene que comenzar a instalarse en digamos en esta idea de que la corrupción es un tema mundial y que tenemos que pelear todos contra este sistema porque además tiene efectos sobre el medio ambiente o sea todo lo que es la producción minera ilegal destruye el medio ambiente y no no se puede eliminar porque coimean o sea porque dan pagan a los que van a fiscalizarlos pagan a sus abogados etcétera la percepción de la corrupción sí pues es eso que tiene que ver con los países más corruptos y menos corruptos o sea la pregunta es ¿por qué algunos países son más corruptos y otros menos corruptos? tengo hipótesis al respecto yo creo que los países menos corruptos son aquellos países que tienen un estado relativamente fuerte y cuando digo estado fuerte no estoy diciendo estado grande sino un estado fuerte para mí es un estado que es capaz de hacer cumplir la ley y de disciplinar a trabajadores y a empresarios ese es un estado fuerte o sea un estado fuerte que dice mira tú eres empresario tienes tus ganancias tienes que pagar tu impuesto no hay forma o un estado fuerte se dice mira hay una posición de dominio hay un tema de poder de mercado porque hay una colusión de una empresa controla esa colusión ese es un estado fuerte aunque sea un estado pequeño pero entonces el estado fuerte es un estado que hace cumplir las leyes y eso significa que tiene una legitimidad y tiene un poder moral muy grande y que es insobornable ese es el tema el asunto es cómo es es insobornable cuando todo el mundo piensa que todo el mundo tiene un precio esa es la la famosa frase en América Latina todo el mundo tiene un precio y entonces cuando es así y sobre todo ahí aparece el narcotráfico entonces la cosa se complica el narcotráfico es uno de los principales causantes de la del debilitamiento progresivo del sistema de justicia en América Latina sobre todo los países donde hay los temas del narcotráfico bueno te lanzo las últimas preguntas porque vamos a tener que ir cerrando ya este diálogo hay preguntas muy interesantes que van llegando yo te las haré llegar también Efraín por escrito una pregunta que tiene que ver con esta creencia de que como economistas también la hemos tenido durante mucho tiempo de que los recursos pueden ser y serán redistribuidos y caemos muchas veces en la trampa de intentar que siempre de hacer siempre el pastel lo más grande posible y esto contradice la evidencia con los aumentos tan graves de desigualdad que se han producido en los últimos años con consecuencias graves también en términos medioambientales hay una pregunta relacionada con este cambio de modelo que le dé a las cosas más importancia perdón que le dé a las personas las políticas públicas atiendan más a las personas que a las cosas y una pregunta que te lanzan es que si no crees que la economía debería también abordar las cuestiones de las necesidades humanas de volver a la esencia de la gestión de la casa y no ser una ciencia que se ha convertido en una máquina de ser eficientes de generar más ganancias de hacer más grande esa tarta ¿no tendríamos también que volver a ocuparnos de los fines de contribuir a construir esa nueva ética de la que hablas? Esa es una primera pregunta otra segunda tiene que ver con esta idea esta cuestión que nos has propuesto de la necesaria reflexión colectiva y las soluciones específicas a la luz de los resultados que hemos vivido causados por la pandemia en España por ejemplo en el País Vasco cerca de 40 expertos sanitarios y científicos han elaborado el libro blanco sobre el coronavirus donde el objetivo era mostrar en dónde se ha fallado y lo que se ha aprendido y por dónde deberían ir las salidas en Euskadi en el País Vasco tú planteas algo parecido en uno de tus artículos hablas que una posible salida de la pandemia son los cambios concertados y la clave es la participación ciudadana como a partir de grupos de reflexión en las regiones en las provincias a nivel nacional se pueden elaborar o diseñar comisiones que evalúen lo que ha pasado y estas comisiones estructuradas con dos brazos el brazo político y el brazo técnico nos podrías explicar esta propuesta en qué ayudaría estas comisiones para recoger la heterogeneidad y la diversidad de las regiones del Perú del propio Lima de lo que ha vivido de lo que ha pasado Lima con la pandemia y una última tiene que ver con las cuestiones planetarias el PNUD en el último informe del año pasado ha publicado el IDH ajustado por presiones planetarias es decir ajusta el IDH según el nivel de emisiones de dióxido de carbono y de la huella material de los países y en resumen lo que se encuentra es que los países con bajos niveles de IDH el impacto de estos ajustes en términos de presiones planetarias es reducido en cambio los países con el IDH más alto el impacto de estos ajustes sobre las presiones planetarias alcanza niveles elevados y esto lo que nos dice es que se puede observar que las trayectorias de progreso de los países están afectando al planeta entonces tú propones la creación de un sistema mundial de salud pública que ayude a gestionar estas presiones planetarias ¿realmente crees que es posible cuando se superponen intereses de países de empresas que saldrían perjudicados con un sistema de salud pública mundial por ejemplo cuando algún participante plantea las ganancias que se perderían por parte de la industria farmacéutica si se llegara a construir este sistema de salud pública mundial a ver comenzaré con esta última este creo que el la propuesta de una de una de un sistema mundial de salud pública tengo que subrayar salud pública o sea la salud que tiene que ver con grupos de personas con comunidades este a mí lo que me parece es que nos tenemos que preparar no para esta COVID o sea esta COVID nos dice tienes que hacer esto ¿por qué? porque uno de los principales temas de la salud pública es la prevención el tema de la medicación y todo esto ya es la parte de sanación y es ahí donde entran los negocios de las farmacéuticas pero la prevención es algo que tenemos que trabajar de una manera mundial o sea tenemos que tener como se dice protocolos de comportamiento en los viajes etcétera o sea tenemos que tener una nueva cultura de detección de cualquier problema nuevo que pueda haber y sobre todo en este caso detección hasta que la COVID desaparezca ¿no es cierto? no va a desaparecer lo que va a estar latente como la gripe o sea y lo que vamos a tener que hacer es vacunarnos cada año eso va a ser así entonces el tema es que en ese sentido es que yo propongo un sistema mundial pero se puede ir también a un sistema mundial de producción de vacunas y de medicamentos básicos ahí es donde uno entra en choque con las grandes farmacéuticas y entonces hay dos caminos un camino es asociarse con ellos ellos hacen un gran trabajo de investigación o sea para llegar a producir un nuevo medicamento ellos tienen que invertir recursos financieros y de capital humano para lograr el resultado entonces eso hay que reconocer pero se podría también hacer un tema paralelo a nivel mundial de todo lo que son los genéricos para enfermedades básicas y hacer que estas enfermedades sean muy baratas y que los estados le paguen a estas empresas para que las produzcan baratas entonces yo creo que es cuestión de negociar de construir una nueva plataforma y experiencia tenemos la segunda guerra mundial terminó con la creación del sistema monetario internacional o sea esta es casi como una como una guerra que hemos tenido contra un enemigo invisible que nos ha dejado este varios millones de muertos y entonces este tenemos que ver cómo cómo reaccionamos frente a esto entonces la idea es que si es posible o sea esta coyuntura nos permite que este tipo de iniciativas se comiencen a conversar y es hay que hay que trabajarlas o sea creo que tenemos que hacer acción pública para para que esto por lo menos se ponga en la agenda este porque claro hay una serie de temas tecnológicos que hay que tomarlos en cuenta para estos acuerdos este me parece interesante este tema del informe de desarrollo humano que incorpora los efectos del CO2 en el índice de desarrollo humano y no me sorprende ¿por qué? porque creo que el el CO2 aparece en aquellos países donde hay dos dos características tienen una gran cantidad de uso de la energía y en muchos casos todavía están usando energías sucias y segundo son países ricos donde el consumo es conspicuo en consecuencia si tú cambias de teléfono cada año el efecto del cambio de teléfono sobre el calentamiento global está calculado eso está calculado entonces la idea es que no sorprende que los países más ricos de informe de desarrollo del IDH más mayor lo tengan pero entonces habrá que comenzar a desarrollar el IDH para todo el mundo incorporando esto incorporando el tema de la desigualdad y entonces vamos a tener un IDH que mida en realidad el efecto del triángulo imposible que yo pretendo propagandizar entonces yo creo que va en esa dirección bueno entonces yo en el artículo ese que escribí decía cómo salimos de esta o sea cómo salimos de una pandemia en la cual el Estado está en el caso peruano y de varios países está abrumado por cómo lucha para que hayan vacunas cómo lucha para que hayan camas UCI para que haya oxígeno y esté desbordado entonces la idea es que estos temas los deberíamos comenzar a comenzar a tener deliberación pública y esta es una nueva forma de hacer política y en mi barrio en el colegio en la universidad en mi trabajo contar gente y reflexionar sobre este tema y para eso obviamente se requiere una especie de corriente de apoyo de opinión y se necesitan ciertos liderazgos y los liderazgos creo que son importantes a mí me gusta el liderazgo que está asumiendo el presidente Biden se está encargando nuevamente del tema del medio ambiente o sea estar resucitando el tema de la desigualdad el tema de que los cambios tecnológicos sean favorables a todos entonces ahí hay un liderazgo que ojalá pudiera replicarse en otros países no solamente en los países sino en las regiones en las provincias a mí me parece fantástico este libro blanco del país vasco porque eso es o sea eso es lo que hay que hacer tu comunidad bueno tu comunidad que piensa sobre este tema cuál es el diagnóstico que tiene sobre lo que ha pasado con tu familia con tus amigos con la salud mental con los chicos que no están pudiendo ir al colegio como hay una pregunta que se hace y claro obviamente hay un tema que está afectando esta pandemia y lo que hay que hacer es ver cómo volvemos con los chicos porque han perdido un año de formación no diré los conocimientos se pueden adquirir pues vía internet pero la formación que es fundamental y la formación se da pues en el intercambio de personas en la interacción social en el colegio en la comunidad entonces yo creo que por ese tema y hay un tema que me dicen el socialismo del siglo XXI es me refiero al modelo venezolano por supuesto que no el socialismo del siglo XXI en realidad lo plantea Tomás Piquetti no sé si han escuchado hablar de este economista francés que ha escrito dos libros uno es el capital del siglo XXI y cuida cuyo objetivo de estudio es estudiar cómo se fue cómo ha sido la distribución del ingreso durante 200 años en Europa y ha llegado a una conclusión interesante y es la siguiente que el crecimiento la tasa de crecimiento de las ganancias es mayor que la tasa de crecimiento del producto del producto en cualquiera en los países que ha estudiado entonces esto no lo que te está diciendo es que los empresarios del sector capitalista está teniendo está generando una desigualdad este ya de largo plazo y además esta desigualdad en parte se se sustenta en los patrimonios que se heredan sobre todo en Europa entonces ahí lo que él propone es que hay que redistribuir hay que redistribuir esa 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 riqueza y esos flujos de ingreso muy altos a través de impuestos sin destruir el origen de esas ganancias simplemente decir sigan ganando pero me tienen que pagar más porque yo voy a hacer un welfare state mejor que el que tenemos ahora y entonces el estado aparece como un igualador de oportunidades que eso es lo que nos está haciendo falta o sea para mí ese es el socialismo que hay que hacer es decir socializar las ganancias ese para mí es distinto a socializar el poder a a a convertirse en un dictador no esa la idea es que hay que socializar es decir hay que repartir mejor las ganancias de la sociedad querido Efraín podríamos seguir dialogando contigo sobre tantos temas que has comentado en este diálogo pero lamentándolo mucho tenemos que ir cerrando te agradezco por tu participación ha sido muy interesante muy ilustrativa nos abre todavía muchas más interrogantes y quiero agradecer a todos los participantes por las preguntas por por esta asistencia a este diálogo y les anunciamos que el próximo diálogo será el día 7 de julio con Don Esteban Campero responsable de Pymes y Emprendimiento de la Secretaría General Iberoamericana que mantendrá un diálogo sobre innovación abierta empresarial para un mundo post-COVID oportunidades para Iberoamérica América Latina lo anunciaremos en nuestra página web en nuestras redes sociales en el portal de Beca Santander Universidades al que agradecemos su soporte para realizar estos diálogos nada más por nuestra parte nuestros mejores deseos de salud de Efraín y a todos y nos emplazamos hasta el próximo diálogo del IAES muchas gracias muchas gracias María Teresa gracias a IAES y a la Universidad de Alcalá y te deseo mucha suerte y seguimos en contacto y gracias a todos que han participado también te agradezco por todas sus preguntas no he podido contestar todas porque la verdad son muy variadas y muy importantes pero las voy a tomar en cuenta para mi futuro te las haremos llegar gracias muy bien Efraín hasta luego hasta pronto hasta pronto y un saludo a Rubén también